Mire esa misma fórmula del 50-50 le exige a la mujer que si la mujer aporta el 50% o la mujer manda Usted pregúntele a una persona ¿Quién manda en el hogar? 50-50 Y fíjese que Dios está diciendo todo Pero que el hombre se tiene que hacer digno de sujeción, amoroso Porque un hombre sujeto a Dios jamás maltrataría a su esposa sabiendo que gobierna un hogar Pero cuando nos vamos al 50-50 pues mire lo que pasa La mujer termina dando mucho más, no me digan que 50-50 La mujer termina dando mucho más porque el hombre puede dormir debiendo dos meses de arriendo Agua, luz y... Deje de pagarle un mes de arriendo a su esposa Y va a tener una mujer intranquila porque las mujeres nacieron para vivir seguras Con todo pago, que todo esté al día, tranquilas Entonces como él no paga, ¿qué hace la mujer? Se inventa, va y sale, compra ropa barata, la vende cara Hace harina, arepas, monta un puesto, mazorcas, haces ahí, vende Y paga lo que él no ha pagado Pero ese negocio le sirve a la mujer Porque pagó Y sintió que mandó un poquito más Qué cosa rara Al mes siguiente tampoco alcanzó Y ella compra más harina, más ropa Hace, va, inventa y paga lo que él no ha pagado Pero ella mandó un poquito más Hasta que la mujer avanza, 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 avanza Y termina diciéndole a su marido Usted se calla aquí, que usted aquí no da para nada Aquí ya que ya soy yo Y nos convertimos en esa sociedad matriarcal Escuche, matriarcal La mujer gobierna el hogar, gobierna los hijos Gobierna la sociedad Las mujeres hoy en día Mire, nos han ganado, muchachos Porque nosotros nos hemos desdibujado Mire nomás el día de la madre, por ejemplo Desde diciembre están fregando con el día de la madre Ya viene la Navidad Cómprale a tu mamá en Navidad Porque mamá merece lo mejor En enero, lleva a tu mamá de vacaciones Porque mamá en las playas de Cartagena Febrero, mamá te compra los libres Porque mamá te compra los útiles Mamá es especial Marzo, semana santa con mamá Lleva a mamá, mamá Llega mayo y uno ya quiere ser huérfano No, se la han nombrado tanto que uno ya... Está bien Porque el mes siguiente Llega el día de... Papá No está nada Consistimos Ese día se levanta uno y le dice a los hijos ¿Qué día es hoy? Domingo, papá Hoy es un día especial Mi mamá va a hacer pollito con champiñones No señor, hoy es el día del padre Papi, présteme 20 mil pesos para comprarle algo Porque nos hemos desdibujado muchachos El hombre poco afecta inclusive la vida de sus hijos Uno no sabe Cuando uno recién conoce a su hijito recién nacido Uno no sabe cómo operar con ellos No sabe ni cómo acercarse En nuestra época los hijos nacían con los ojos cerrados ¿Sí o no? Por allá a los 15 días uno abría los ojos ¡Abría los ojos! Hoy en día nacen así Con los ojos abiertos Si el papá se pasa de un lado al otro de la sala El niño lo sigue con la mirada así Como diciendo Este es el que me va a comprar el Nintendo Uno no sabe cambiar un pañal Uno no sabe bañar Uno no sabe absoluto No sabe cómo acercarse a ellos La mamá en cambio tiene una facilidad Para cambiarlo, para envolverlo ¿Sí o no? Yo me acuerdo Yo tengo una memoria maravillosa Recuerdo cuando recién nací Mi mamá me envolvía siempre como el concebido tamalito O sea que lo envolvían a uno ¿Sí o no? Y lo metían en ese cobertor y quedaba uno así Se le llegaba a uno a parar un zancudo Y uno Y un día yo recuerdo Mi mamá me dejó en la cuna Y me caí de la cuna así Y me pegué duro Lloraba, lloraba Y mi mamá Como a las dos horas Subió al segundo piso Me vio y ¡ay! Me levantó Me puso en la cuna Y desde ese día Ella tomó cartas en el asunto O sea Fue previsible O sea Quiso prevenir a mi mamá Puso la cuna más alta Para escuchar cuando yo me cayera Mire, ¿quién afectó la vida de los hombres? Yo les voy a hacer preguntas ¿Quién nos enseñó a vestir? ¿Quién? La mamá La mamá Mamá me vestía a mí Con los concebidos pantaloncitos calientes Los que les gusta a la gente Que eran unos shorts Unos shortsitos corticos Que tenían unos botoncitos aquí en la pretina Nosotros fuimos tan pobres Que nunca tuvimos ropa interior Yo nunca usé ropa interior De pequeño Usaba esos shortsitos Con los botoncitos ahí Y pues entre botoncito y botoncito Había un cierto espacio, ¿no? Y alguien asomaba Salía Y mi mamá empezaba Bernardo La droguería está abierta Y el droguista se salió Yo tenía que andar pendiente Que mi droguista no se saliera Hasta que alguien inventó Los pantaloncitos calientes Los que les gusta a la gente Pero con cremallera Con zíper Y ya mamá me compró de esos Pero no me compró ropa interior Entonces el droguista Entonces el droguista empezó a sufrir unos pellizcos Ese era el grito infantil de Tarzán Desde el baño Y uno llegaba con el pantaloncito Colgando así Y a uno no le dolía tanto el pellizco Como el tirón de la mamá Ese sí dolía A ver, les hago una pregunta ¿Quién nos enseñó a acear? La mamá La mamá se le paraba a uno A la salida de la ducha Muéstrame detrás de las orejas Mire, le van a salir a racachas allá detrás Siempre las mamás veían un cultivo adicional Se cambió la ropa interior Qué vergüenza Bernardo Que no se ha cambiado esa ropa interior Y ellas siempre decían esto Llega a salir usted a la calle Llega a tener un accidente Lo atropella un carro Lo llevan a un hospital Le quitan los calzoncillos ¿Y qué dirán? Que en esta casa no hay una madre Que lo haga Que le haga limpiar ¿Sí o no?